Esto la verdad que merece grabar, lo mire el paloma de sunde va, anda atrás la paloma de sunde, no, pídate de eso Ahí viene, ahí viene, ahí viene a ponerla Ahí viene a ponerla, mira donde la puso, ahí mire Vamos, viva Vamos que tienes que ponerla, vamos A ver como la voy Buenísimo La vinga Ahí viene Ahí viene a ponerla, tiro Vamos, 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 tienes que seguir, se le va Vamos, bajando, bajando Buscando la paloma Paloma no hace eso, va a durar suerte, dale un poco en la cabeza Tienes que pegar, pegar, alar, evolución, mírala ahí, ahí la trae, ahí la trae Y la tira conmigo aquí y todo, pídate de eso No, pero está ahí, también vamos a mí Vamos a ver, está bandido Mira bandido Se le va a buscar y ya Está abuja Está abuja Ah, la pintada es roja ahí, no sé No, así no, eh Es ahí Es ahí Está abuja Aaa ¡Gracias! Erran